Este martes el sistema penal acusatorio va a demostrar realmente si es garante en cuanto a la aplicación de una verdadera justicia en Panamá, con la más grande prueba que jamás se le haya presentado con el caso del expresidente Ricardo Martinelli Barrocal, quien este martes cumple un año de injusta, arbitraria e infame detención preventiva. Aquí, en la realidad, no hay que interpretar artículos ni leyes. El espíritu de lo que dice el artículo 237 del Código Procesal Penal es claro, transparente y justo. Ninguna persona puede estar detenida provisionalmente más allá de un año, y esto lo saben todos los abogados del país, incluyendo fiscales, procuradores, magistrados, jueces y hasta los administrativos del sistema judicial. Pretender ahora como una salida a su incapacidad y mediocridad de parte del fiscal del caso, de que se interprete que la causa compleja puede decretarse en esta etapa del juicio oral, sería una de las más grandes aberraciones jurídicas jamás vistas en el sistema judicial y democrático del país. Tal como lo han explicado varios abogados del país, el asunto complejo de un caso debió presentarse en la etapa de investigación a un juez de la causa, lo que indica que sería un barbarismo considerar que se pueda aplicar cuando el determinado caso está en la etapa de juicio oral, simplemente con el objetivo de extender el tiempo de detención abusivo hacia la persona juzgada. El código es claro, la detención preventiva tiene un máximo de un año no más, sería lo más aberrante en el sistema judicial panameño que por el solo hecho de mantener encarcelada y hostigada a una persona, se violenten normas constitucionales y de códigos creando el más nefasto y cruel precedente jurídico, cuyos responsables van a tener que pagar con cárcel tan arbitrarias decisiones. Tal vez se ha bañado, se está cayendo allá en el sistema sanitario, yo quiero que se haga rápido, rápido.